¿Qué es el objetivo de la universidad? Se trata de formar personas, de debatir sobre distintas alternativas que tiene el país de desarrollo en lo científico, en lo académico, en lo social y para eso necesitamos gente que nos coloque temas en los cuales podemos estar o no de acuerdo, pero lo que importa es que esos temas sean temas país y que nos ayuden a la reflexión y al desarrollo de nuestra universidad y de la contribución que tiene que hacer la universidad a la sociedad. Somos pasivos y activos, cómplices de lo que ha ocurrido y entonces hay que ponerle fin, necesitamos de todo, pero para eso hay que sacarse la venda a los ojos, mirar, mirar el desastre creado por haber favorecido la impunidad y mirar los efectos que tiene para el país, para las familias, para nuestros sueños y ponerse a trabajar, ¿no? Rápido. Lo que yo tengo esperanza es que las comunidades universitarias de las universidades que son decentes, que no tienen lucro y que de verdad tienen una apuesta por el país y corresponden a lo que es la esencia de una universidad, cumplan su rol y cumplir su rol es estar atento a lo que se va a legislar. O sea, me pareció extraordinario en el sentido que te invita, e impactante, te invita a reflexionar y a conocer realmente qué es lo que ha pasado en estos últimos 30 años lo que es la educación. En el sentido que se ha perdido el objetivo de crear alumnos con una educación integral, sino que quienes están tras ellas en su momento han estado más que nada motivados por el lucro. Bueno, efectivamente ya ha sido una tradición a nivel institucional que la inauguración del año académico es el mismo día en la Universidad del Bio Bio, que es una sola universidad indistintamente que tenga esta sede, en donde generalmente el expositor que está en la mañana en la sede de Concepción lo hace con el mismo tema y en las mismas condiciones en la sede de Chillán. Para nosotros es un privilegio poder recibir a Mónica, sobre todo en su condición de persona, de profesional, una mujer destacada, premiada, distinguida por sus pares y a nivel nacional, lo cual nos enorgullece y nos permite tener un tema vigente que no está ajeno al análisis del concierto nacional. ¡Gracias!